De esta figura se nos dice que es un cuadrado perfecto. Entonces, si el área sombreada es 9 unidades cuadradas, ¿cuántas unidades cuadradas mide el área no sombreada? Y si nos damos cuenta, está dividido en triángulos. Vemos aquí que hay un triángulo, dos triángulos y tres triángulos. Mientras, podemos entonces seccionar también en los demás triángulos. Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Mientras que el área sombreada son 5 triángulos, el área sombreada son 3 nada más. Entonces, si mide 9 unidades todo lo que es el área de los triángulos sombreados, entonces 9 entre 3 me daría 3 unidades cuadradas para cada triángulo. Si los no sombreados son 5, entonces esto de aquí lo multiplicamos por 5 y encontramos que serían 15 unidades cuadradas. ¿El inciso correcto? El inciso D. En la plataforma de Profesor Particular, tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una video guía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias.